Año del 77 Era la versión de una dama que en la mafia se envolvía Camelea, así la llamaban los narcos y policías Era el terror de los hombres de cuantos la conocían Hacía su propia justicia por un trauma que vivía Por donde quiera hay testigos cuando sin Cristo vivía Pero Dios cambió su vida cuando menos lo esperaba Hoy predica Jesucristo por donde quiera que anda Ya no es aquella camella que en el mundo traficaba Por darle la espalda al mundo y a las cosas que ofrecía El diablo empezó a atacarla pues a ella no lo perdía Más de una vez la acusaron de cosas que no debía Por estos mismos motivos a la cárcel la llevaron Nunca perdió la confianza que Dios estaba a su lado Solo estuvo trece días pues nada le he comprobado No importa lo que haya sido ni lo grande del problema Nunca olvidemos que Cristo es el mismo donde quiera Cambia y transforma las vidas a todos los que en él crean